Al inicio de esta historia, todo brichaba más Luego se volvió malvado, pero no es una sorpresa Hasta un ángel tiene perversión, pero tú accedes cada acción Y aún así eres mi héroe, aunque estés de mente ya Te quedarás viéndome quemar, pero está bien porque amo el dolor que me da Te quedarás viéndome llorar, pero está bien porque aunque mientas de amar Amo esas mentiras, amo esas mentiras Ahora hay rabia en nuestras voces, vidrios rotos por pelear Esta guerra siempre ganarás, aunque estés mal Me alimentas con tus fábulas, con insultos y amenazas Es insano estas batallas, me tienen satisfecha Te quedarás viéndome quemar, pero está bien porque amo el dolor que me da Te quedarás viéndome quemar, pero está bien porque aunque mientas de amar Amo esas mentiras, amo esas mentiras Amo esas mentiras Te quedarás viéndome quemar, pero está bien porque amo el dolor que me da Te quedarás viéndome quemar, pero está bien porque aunque mientas de amar Amo esas mentiras, amo esas mentiras Amo esas mentiras, amo esas mentiras, amo esas mentiras Amo esas mentiras, amo esas mentiras, amo esas mentiras Amo esas mentiras, amo esas mentiras, amo esas mentiras Amo esas mentiras, amo esas mentiras